La Municipalidad Distrital de Iarinacocha continúa llevando directamente a los beneficiarios las canastas de víveres del programa Cali Warma, gracias al convenio logrado por la Comuna para la Población Vulnerable. En verdad yo agradezco de acá con todos mis moradores, señorita alcaldesa, señora Berta, muchas gracias por este presente, Sucre te agradece y que sigas apoyando así siempre como a esta casería, a todos los caseríos. Agradezco a esta institución que es la Municipalidad de Iarinacocha y poder recibir estos víveres y en beneficio para todo el caserío Mariscal Sucre, agradezco bastante y muy agradecido ante todo, eso es todo, gracias. Desde las primeras horas de este viernes 26, personal de la subgerencia del programa Social, Cultura y Deporte se trasladó en bote a los caseríos Sucre por Venir y Nueva Unión. Sí, damos gracias a la Municipalidad Distrital de Iarinacocha y a la alcaldesa que está apoyando a todos los caseríos, en este tiempo ya vienen las inundaciones y necesitamos, agradezco a la señora alcaldesa y que Dios lo bendiga. Nos parece muy satisfecho porque todos los pobladores están compartiendo el consejo y agradecer a la alcaldesa muy infinitamente esa sana voluntad que tiene, acordar a los pueblos que estamos siempre retirados. Y gracias, muchas gracias por esos gestos que han tenido que traerles ustedes personalmente acá en Norte del Pueblo. Fueron 122 familias beneficiadas, cada una con tres canastas conteniendo arroz, frijoles, lentejas, latas de atún, aceite, entre otros productos básicos, haciendo un total de 366 canastas. Para mí, como autoridad de este pueblo, representando a todos los moradores del caseríos por venir, como tenés el gobernador incondicionalmente, le agradezco el apoyo porque está beneficiando a las familias, más que toda la juventud, a los niños y a los moradores mismos de este caserío, que somos 40 moradores activos trabajando por este pueblo y así la educación puede salir adelante con el apoyo de nuestra autoridad, que es la señorita Berta, la alcaldesa, que nos siga apoyando y nosotros también estamos llanos a apoyar a ellos. Los pobladores se mostraron agradecidos por la entrega de las donaciones que contribuye a mejorar su calidad de vida. Para mí me parece muy bien que la señorita alcaldesa se acuerde de acá del caserío por venir y solamente me toca a mí como moradora de aquí dar gracias así con todo mi caserío. Le damos muchas gracias a ella. ¡Gracias!